¿Qué es la avenida Olaya Herrera? ¿Qué es la avenida Olaya Herrera? El secretario de planeación municipal llegó al lugar donde dijo que el peatón es la prioridad del centro comercial a cielo abierto. Hoy se presentó un inconveniente pero es más que todo en criterios en cuanto a los niveles de los andenes. Usted sabe que estos locales de la carrera 20 son locales que llevan 30, 40 años de haber sido fundados. Pues lógico que están por debajo del nivel de la vía pública y de los andenes y ellos quieren que los sigamos dejando abajo para que no le afecte el diseño de los locales de ellos. Y ellos deben de poner también de su parte, deben arreglar sus locales, subirlo de nivel para así no perjudicar a ninguno. Porque es que esto es una obra de magnitud, que es una obra para la sociedad, para el peatón, para los comerciantes de la carrera 20. Entonces son inconvenientes pequeños en cuanto a medidas de centímetros, de 20 centímetros, de 30 centímetros. Que ellos quieren darle más prioridad a los vehículos que al peatón y nosotros estamos en contra de eso. Nosotros queremos darle la movilidad al peatón que es lo que está ahorita priorizando toda normatividad que sale en la parte de ordenamiento territorial. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que al parecer son cinco comerciantes que se oponen a esta obra y que otras personas del sector estarían detrás de otros intereses personales. Mañana en las horas de la tarde se realizará una reunión con cuatro o cinco comerciantes que son los únicos que se oponen a esta importante obra que generaría progreso a la capital araucana.